Diputados del FMLN se presentaron ante la Fiscalía General de la República para pedir que se investigue sobre la reunión sostenida entre miembros del Partido Arena y pandilleros en 2014 en el marco de la campaña política presidencial. Los diputados del FMLN llegaron a interponer el aviso a la Fiscalía General de la República porque creen que hay indicios suficientes para que se comience una investigación en contra del diputado Ernesto Mason y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, luego que se conociera que ambos funcionarios de Arena sostuvieron reuniones con pandilleros previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2014. En esas negociaciones acordaron entregarle dinero para que ella hiciera lo que correspondía, que en aquel momento dijeron que andaban requisando los tuits de aquellas todas las personas que pudieron tener distintivos o insinuentes que podían votar a favor del FMLN. El diputado Rolando Mata aseguró que estos hechos pueden ser investigados y tipificarse como fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Les plantearon beneficios a la dirigencia de las pandillas e incluso eliminar todas las restricciones del penal de allá de Zacatecón, Lucas. Pues nos parece que es un atentado a la seguridad del Estado. No se puede tener dos morales, ¿verdad? Es decir, se es como se es y eso es lo que exigimos a ellos. Si tanto hablan de que están en contra de la violencia, en contra de la delincuencia, pues que lo prueben, ¿verdad? Porque todo lo que han hecho está ahorita y lo que evidencia ese video es que están a favor de la violencia, a favor de la delincuencia. Diputada, cuando usted habla que no se debe tener dos morales, ¿es algo bastante delicado? Porque sabemos también de que al FMLN se le ha adjudicado la tregua entre pandillas en el año 2002. No, de esa manera no se le ha adjudicado. Se ha dicho que el gobierno, y hay un proceso que ha iniciado, nosotros solo decimos que el gobierno no participó nunca directamente en esas negociaciones o esas pláticas. Y eso lo va a aprobar la fiscalía. Nunca hemos estado de acuerdo con la tregua, siempre la hemos rechazado. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo también con que se investigue ese caso y también se le ponga todo el rigor de la ley a los que participaron en este tipo de situaciones en la tregua? Mire, nosotros estamos de acuerdo que funciona el Estado de Derecho, las instituciones, por eso las estamos fortaleciendo, pidiendo incluso a la fiscalía que combata todo ilícito. Wendy Castillo, para Tele2.